Nos vamos entonces, Santa Fe, como les venía diciendo, empató por segunda vez en lo corrido de la Liga. Los Cardenales lograron un punto en el estadio El Campino ante Águilas Doradas. Culminó la jornada sabatina con el encuentro entre Independiente Santa Fe y las Águilas Doradas por la quinta fecha de la Liga Colombiana. Los dirigidos por Gerardo Peluso empataron 0 por 0 con un equipo que registró ocho cambios en la titular. Tuvimos dos situaciones, yo diría que de peligro frente al arco de ellos, ni siquiera fueron situaciones de gol claras. Ellos bien plantados en el campo haciendo su juego y también creo que tuvieron dos, a lo mejor tres jugadas de peligro en el primer tiempo, fue parejo. Al minuto 63 de la segunda parte, Dairon Mosquera quedó tendido en la cancha por molestias en la pierna derecha y tuvo que ser sustituido por el defensa Héctor Urrego. Bueno, estamos en presencia de una lesión que parece ser importante, tendón de Aquiles, pero lógicamente que hasta que no se hagan los estudios y se compruebe, se pueda dar un diagnóstico definitivo, estamos a la espera. Aunque los cardenales controlaron el partido, no supieron concretar la falta de entendimiento entre los jugadores en ofensiva y no tener opciones claras impidieron que Armando Vargas, Miguel Ángel Borja y Daniel Angulo, los tres con pocos minutos en partidos oficiales, hicieran daño en el arco del equipo visitante. No es el ideal, o sea, si estamos buscando el ideal a lo mejor se complementarían mejor jugadores de otras características, pero bueno, ellos necesitaban un tipo de fútbol, hoy que el equipo no lo logró, o sea, dos jugadores fuertes y de área como ellos necesitaban mucho juego por las orillas y hoy nosotros no tuvimos ese juego. Desborde al fondo y pelota en el área fueron muy pocas veces, por más que en el segundo tiempo se intentó mucho. Ahora Santa Fe tiene 11 puntos en la Liga Nacional y este miércoles comenzará su participación en la Copa Sudamericana cuando enfrenten el partido de ida a la Liga Universitaria de Loja de Ecuador como visitante.